de la ciudad de Bogotá. Implementando estrategias teatrales, la alcaldía de Miranda Cauca quiere concientizar a los ciudadanos respecto a la importancia de adoptar medidas preventivas para evitar el contagio por COVID-19. Con campañas de sensibilización como estas, pretende mantener la cifra de cero contagiados por el COVID-19 en el municipio. El ataúd que lleva consigo un espejo refleja la cara de quien lo mira. Estamos realizando una campaña pedagógica por parte de la Secretaría de Gobierno, la cual consta de una apuesta escénica de un velorio ambulante, por decirlo de algún modo, que busca generar conciencia en los ciudadanos del municipio sobre el uso adecuado del tapabocas y las medidas mínimas de bioseguridad. La campaña que está liderada por la Secretaría de Salud, Gobierno y Tránsito Municipal es apoyada por la policía y los organismos de socorro del municipio. La responsabilidad es de todos los mirandeños. El objetivo de esta campaña es que entendamos que debemos utilizar todos los elementos de bioseguridad y de protección para nuestro cuidado. Aquí hoy estamos dramatizando una persona que murió por coronavirus, pero esa persona puede ser cualquiera de nosotros, que no utilicemos adecuadamente el tapabocas, que no tengamos las medidas de lavada de manos y que no guardemos el distanciamiento social. Gracias al equipo de teatro, al equipo de la Secretaría de Salud y al equipo de la Secretaría de Gobierno que nos apoya. Esto lo hacemos con el amor, con las ganas de que la gente tome conciencia colectiva, de que tenemos que asumir nuestra responsabilidad como ciudadanos y utilizar los elementos de seguridad. La caja mortuoria sorprendió a los transeúntes que en su mayoría violaban la restricción del pico y cédula, tratando de generar una conciencia transformadora en los infectores. Gracias. 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 Gracias.